La publicación de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior en el 2016 se suma a la nueva ley universitaria publicada en el 2014 en la ruta de la unificación de la educación superior en el país hacia una educación superior con calidad a lo largo de toda la vida. Los modelos de acreditación de la calidad educativa del CINEACE para institutos y escuelas de educación superior para programas de estudio de educación superior universitaria y para universidades tienen como un estándar de cumplimiento obligatorio la implementación de un sistema de gestión de la calidad. La implementación de un sistema de gestión de la calidad contribuye a la orientación de todos los factores y procesos hacia el logro de los propósitos institucionales misión, visión, políticas, filosofía, etc. para cumplir con las expectativas de los estudiantes y debe estar vinculados estos propósitos con el contexto en el cual se encuentran los grupos de interés y otras partes interesadas. Sin embargo, la implementación de un sistema de gestión de la calidad no es una tarea fácil y se constituye en uno de los estándares de más difícil cumplimiento debido generalmente a que no hay experiencia previa y la cultura organizacional de las instituciones educativas no está preparada para este cambio. Entonces, se requiere de una estrategia para lograr superar esta dificultad. Con el propósito de contribuir a la solución de este problema en CAISEN Educativo hemos diseñado el curso virtual de especialización Sistema de Gestión de la Calidad como estándar del modelo de acreditación del CINEACE para programas de estudio de institutos y escuelas de educación superior y de universidades cuyo objetivo general es proveer conocimientos y herramientas necesarias para el diseño e implementación de un sistema de gestión de la calidad como estándar para la acreditación con los modelos del CINEACE Este curso tiene cuatro módulos de aprendizaje El módulo 1 se denomina Modelo de acreditación de la calidad educativa del CINEACE Factores críticos para lograr su cumplimiento Tiene como objetivo específico presentar a los modelos de acreditación del CINEACE en la línea del tiempo de la evolución de la calidad de la educación superior en el Perú así como también determinar los factores claves para lograr la acreditación y la certificación En el módulo 2 ¿Por qué un sistema de gestión de la calidad en los modelos de acreditación de la calidad educativa? Tiene como objetivo específico comprender al sistema de gestión de la calidad en el contexto del modelo de la acreditación resaltar la relevancia del diagnóstico del sistema de gestión de calidad y del mapa de procesos de la institución de educación superior determinar un modelo para su implantación Según el CINEACE la institución de educación superior elige el modelo sobre el cual construye y mantiene su sistema de gestión de calidad Por lo tanto, en el módulo 3 Planificación, diseño e implementación del sistema de gestión de calidad para la formación integral tomaremos como referencia algunos capítulos del modelo del sistema de gestión de calidad ISO 9001 en su versión 2015 para cumplir con el criterio de valor referente a la implementación del sistema de gestión de calidad Finalmente, el modelo 4 Evaluación del desempeño del sistema de gestión de la calidad Auditoría interna y plan de mejora complementa al módulo 3 en lo referente a la evidencia del funcionamiento del sistema de gestión de la calidad en sus procesos principales y de las acciones para su evaluación y mejora Auditorías internas Con este diseño pedagógico vamos a cumplir con lograr el objetivo propuesto de proveer conocimientos y herramientas necesarias para el diseño e implementación de un sistema de gestión de la calidad como estándar para la acreditación con los modelos del CINEACE Es importante mencionar que el aprendizaje en la modalidad virtual se sustenta en la motivación del autoaprendizaje por parte del estudiante Los recursos académicos se encuentran en línea a las 24 horas del día por lo que puedes aprovecharlos en cualquier momento del día y desde cualquier lugar del país donde te encuentres Además, para reforzar tus habilidades en el uso de la plataforma virtual pondremos a tu disposición varios videos tutoriales para facilitar un aprendizaje interactivo y mantener la conectividad con todos los participantes del curso Mediante el correo interno de la plataforma estaremos siempre atentos a resolver tus dudas y ayudarte en tu proceso de aprendizaje Bienvenido